Quiero que todo esto se aclare, yo no soy un violador. Acusado de supuesto abuso sexual en una universidad privada, sale a dar su posición. Seguro que es inocente, pide justicia y que se siga el debido proceso. ¿Qué opinas vos? Un saludo cordial a toda la población. Mi nombre es Victoria Flores, abogada del señor Eduardo Ríos. En primer lugar, me dirijo para manifestar categóricamente que se realizaron falsas acusaciones de violación en contra de mi cliente aquí presente. Por ello, me permito presentar documentos de descargo consistentes en un certificado de antecedentes penales, como así también un certificado de no violencia referidas a la ley 348 y 1153. Documentos de fecha 10 de mayo del 2023. En dichos documentos en su forma original, en la parte pertinente, nos indica que Eduardo Ríos no registra antecedente penal referido a una sentencia condenatoria ejecutoriada, declaratoria de rebeldía o una suspensión condicional de proceso alguno. Actualmente, el caso presente se encuentra en etapa de investigación y estamos devirtuando todos los hechos con la finalidad de llegar a la verdad histórica de dichos hechos. Lamentamos y pedimos disculpas ajenas por el agravio injustificado que tuvo la Universidad Tecnológica Boliviana y sus autoridades en una acción estrictamente privada y entre dos personas adultas. Por último, instamos a la parte contraria, seguir los conductos regulares y no involucrar a terceras personas que nada tienen que ver en el presente caso. Muchas gracias. Pido justicia. Han dañado mi nombre, mi trabajo, mi familia. Quiero que todo esto se aclare. Yo no soy un violador.